El proceso de investigación y desarrollo farmacéutico es un proceso sumamente largo que se estima que tiene una media de 15 años para que una molécula salga al mercado y el coste de esta conlleva una media de 2.000 millones de euros. Es un proceso altamente costoso, muy largo y aparte muy poco eficiente porque partimos de bases de datos de cientos de miles de moléculas para que una única salga al mercado. Es por ello que no nos sorprende que una vez vayamos a las patentes de producto farmacéutico veamos que no únicamente se protege esta molécula, este hit farmacéutico, sino todo un espacio, que es lo que se denomina el espacio de la fórmula Marcus, que es una química combinatoria que daría lugar a librerías moleculares de miles, cientos de miles y a veces hasta millones de moléculas que supuestamente tendrían una actividad biológica similar al hit original. A partir de la tesis de Exploring Molecular Diversity, there is plenty of room at Marcus. Lo que nosotros queremos potenciar es una metodología alternativa. Tradicionalmente el tipo de investigación que se lleva a cabo es que tenemos un hit y exploramos el alrededor, la parte circundante de este espacio químico y aún así protegemos una gran fracción que ha sido inexplorada y que a lo mejor tiene potenciales residuos más activos biológicamente que el hit original. Nosotros proponemos una nueva metodología alternativa basada en el clustering, una herramienta no supervisada del machine learning, que lo que se dedicaría es a explorar todas las regiones de este espacio químico y seleccionar una molécula de cada uno de estos clústeres, de manera que podríamos representar mucho mejormente este espacio inexplorado. De hecho, hemos evidenciado a partir del estudio de siete casos reales de moléculas que han sido aprobadas recientemente por la FDA, que el espacio protegido es realmente mucho mayor, mucho más extenso que el que ha sido explorado hasta la fecha en bibliografía. Y más concretamente con dos casos de estudio como es la Marcus de la tafenoquina y la de la comitinib, la primera un antimalárico y el segundo un inhibidor de cáncer de pulmón. Nosotros le hemos llevado a cabo una práctica y una puesta en práctica de esta metodología seleccionando siete moléculas para la primera familia y ocho para la segunda, para así poder recubrir mucho mejormente este espacio y encontrar nuevas regiones que han demostrado una actividad igual o mejor que el HIIT original. Gracias por ver el video.